Seré conforme, creo que siempre repito lo mismo, la contundencia la iremos ajustando, la iremos consiguiendo. Lo importante es haber creado tantas situaciones de gol contra una línea de cinco muy bien trabajada, que achicaban rápido, donde era difícil encontrar pelotas entre línea, pero sí hemos encontrado buenas pelotas en las espaldas de esa línea de cinco. Y sobre todo el hecho de seguir insistiendo, tal cual nos pasó con Argelia, y sobre todo cuando quedan solo 45 minutos, cuando empieza la desesperación, seguimos teniendo paciencia, seguimos creando situaciones de gol y en cinco minutos pudimos definir el partido. Por un lado, en un extremo de la cancha, la definición, y por el otro lado, el hecho de lo que mencionaba recién, la posibilidad de cubrir mejor esos grandes espacios que nosotros vamos dejando. Me parece que son las... Hoy es la enseñanza que nos deja este partido, justamente son esas dos situaciones que se dan exactamente en los extremos del campo de juego. Gerardo Martino tiene una marca de 18 ganados, dos empatados, y solamente una derrota ante Argentina, lo que va en todo el proceso. El Tata tiene un diferencial de goles de más 35 y una efectividad de triunfo del 85%. ¡Wow! Bienvenido, Dionisio Estrada aquí a SportsCenter para platicar del tricolor y esta presentación contra Corea, porque hubo de pronto muchos goles, pero también se fallaron muchas. Hubo errores atrás, pero también hubo algunas cosas que destacar. Dionisio, ¿te quedas más con lo bueno o con lo malo de este partido contra Corea? Saludos. En el saludo, Jorge Carlos Mercader. No, me quedo más con lo bueno. Me quedo más con lo bueno, aunque parte de eso bueno, que fue haber generado muchas oportunidades de gol, no tuvieron el fin que pudo haber querido la afición mexicana, los jugadores en la cancha, el cuerpo técnico, que fue ser más contundente, ser un equipo que defina más el porcentaje de oportunidades creadas y que terminen en la red. De hecho, te digo que este partido de México bajo la era del Tata Martino es uno de los partidos con menos efectividad en relación a las oportunidades creadas. Solamente el 13% de efectividad después de las tres anotaciones que las terminas encontrando en un lapso prácticamente de tres minutos. Entonces, yo creo que ante esa situación me quedo más en lo bueno que el equipo terminó generando, las sensaciones que se terminaron generando. Pero también tengo que decir, esperaba más de Corea. Me dio la impresión que este Corea se defiende mucho, se tira atrás. Además, encontró el gol con una gran jugada individual, son por izquierda, después vino el servicio preciso al centro. Bueno, también tenía muchas ausencias. Tenía muchas ausencias. A eso voy, siendo su mejor hombre. Perdón, Diony, perdón que te interrumpa. Siendo su mejor hombre, teniendo muchas ausencias. Pensé que ya no era necesario. Me presento, Miguel Ángel Briseño. Mucho gusto en saludarte. El tema de las ausencias de Corea, ¿te parece que sí terminó? Ah, te dije Jorge Carlos. Exactamente. Ah, perdón. ¿Te parece entonces que lo de Corea sí terminó influyendo demasiado? Sí, yo pienso, yo vi un Corea muy flojito, Miguel. Vi un Corea muy flojito. Insisto, es más, sobre la parte final del encuentro, lo sentí cansado al equipo coreano, que iba con más que con fútbol, con empuje para ver si lograba acortar la distancia y después empatar el marcador. Pero no le quito nada del equipo mexicano. Esperábamos mucho de... Se había generado la expectativa del tema del tridente de Jiménez, en este caso Lozano, también del Tecatito Corona. Me da la impresión que, por lo menos en el primer tiempo, entre los tres tuvieron siete oportunidades claras de gol que no pudieron concretar, por lo menos en movilidad se vieron bien, tal vez un Jesús Corona, un poco más participativo con el balón para jugar y tratar de encarar, un Chiquilozano que quizá era más puntilloso, más profundo, recordar aquella posibilidad de gol tras el pase del Chaca Rodríguez, ganando las espaldas de los delanteros, y un Raúl Jiménez que participa. Pero al final, creo que este tridente le falta, hay que darle juego, hay que darle recorrido, es la segunda vez que juegan juntos en un año, la primera contra Argentina, ahora pese a todo se vieron bien, pero sí esperamos más de este tridente, que todavía se conjugue mucho mejor, ¿no? Y que tiene que desarrollar ese juego, gracias a Dionisio, no lo despedimos, más adelante seguimos analizando otros partidos con él. La participación de Raúl Jiménez en los goles del Tri cuatro veces ha aparecido en los últimos tres partidos, creando ante el equipo holandés, ante Argelia, y ahora otra vez apareciendo de forma determinante ante el equipo de Corea del Sur. ¡Gracias!